El Día Mundial del Libro Sí, exactamente. Hoy día se celebra el Día del Libro y de la Lectura. Como saben, en el año 1616 fallecieron Shakespeare y Cervantes, los dos más grandes escritores del mundo seguramente, también Garcilaso de la Vega, pero en otras fechas, pero en fin, fue un 23 de abril. De tal manera que esa es la razón por la cual hoy día se celebra este Día del Libro y del Derecho de Autor, con la idea de fomentar la lectura. Yo creo que es vital para el desarrollo cultural de los pueblos y mejor bienestar de la gente, incluso, que aprenda a la persona a leer, a instruirse, a formar sus personalidades. De tal manera que se le da un especial énfasis al tema de la lectura y del libro. Hoy día lo estamos celebrando en el Consejo de la Cultura. Se han editado una cantidad enorme de estos pequeños revistas con muchos cuentos para que la gente los lea, los padres lean con sus hijos, ojalá un cuento al día, no más, porque después ya los niños también se distraen. Yo lo he visto con los nietos antes, con los hijos. De tal manera que es muy importante esto de leer y acostumbrarlo a que tomen el hábito de la lectura. Y en cuanto a las celebraciones, en realidad se está celebrando en prácticamente todas las comunas, de alguna u otra manera. En este mismo momento en la tarde, hoy día al mediodía hay en Lota y en otras comunas. Y aquí en Concepción, en el mall Miradores del Río, en la biblioteca que hay, que es una biblioteca muy bonita, que a la gente la invito a que vaya a verlo, porque vale la pena, además con un diseño muy hermoso. A las 12 se va a ver un cuentacuentos. Van a ver unos artistas especiales ahí, digamos, que saben manejar esto de contar cuentos de manera entretenida, lúdica, para que los niños se entusiasmen. Y los chicos de una escuela vecina del mall van a estar allí precisamente en esta actividad, que es con el objeto de interesarlos en la lectura. No es una cosa normal y corriente, no es que se sienten a leerle, va todo con un aparataje y con toda una cosa que lo hace muy lúdico, muy entretenido, que a los niños les interesa. Eso va a ser allí en la biblioteca viva, ojalá, si algunas personas puedan alcanzar por allá, aunque yo creo que el espacio va a estar bastante limitado. Pero en fin, es importante que se haga. Con la darda le pregunto respecto de por qué fomentar tanto de los más pequeños un día de libro que es para todo el mundo, pero tiene un énfasis especial en particular este año respecto de los más pequeños. Sí, es que está demostrado que estos hábitos o se adquieren de bien chiquitito o después ya es más difícil. La gente puede hacerse cómoda, se acostumbra solamente a otro tipo de actividades más pasivas. Pero los niños que toman el gusto por la lectura, desde chiquititos, yo lo veo así con mis nietos, mis nietas, ellos mismos piden. Entonces los papás en la noche se sienten también obligados a leerles en la tarde antes que se duerman algún cuento, alguna cosa que no los estrese, que no los pongan desvelo, pero algo entretenido siempre los hay. Hay miles de cuentos para poder leer ahora mismo. ¿Usted tiene en sus manos un cuento al día? ¿Es una selección, entiendo, también de historias locales? Todos los años se publican, el año pasado se hizo una serie de estos, son unas revistas que tienen allí 16 cuentos, en fin, que además son cuentos que se les hace una ilustración especial, de tal manera que sea más atractiva, el niño está durmiendo, en fin. Entonces, cada cuento va con sus ilustraciones para que, en el fondo, agradable, entretenido. Pero por estos días también hay bastantes actividades culturales, se viene pronto el Día de la Danza, que tiene algo bien especial acá en la región. Claro, el Día de la Danza, nosotros celebramos los Días D en general, el Día del Teatro, el Día de la Danza, el Día de la Fotografía. Y el Día de la Danza también es ahora a fines de abril, el 27 y el 29 concretamente es el día. Y lo curioso es que este año, no digo lo curioso, lo bueno, es que se designó a Concepción como la sede nacional de la celebración de la danza. O sea que Concepción es capital de Chile en materia de danza este fin de mes. Eso así porque se ganó, lo ganaron los artistas. No es cosa que hayamos insistido a través del Consejo Regional de la Cultura mucho, pero hay un reconocimiento que en el campo de la danza, en Concepción hay mucho y bueno. Y esa es la razón por la cual se designó a Concepción. Van a venir un grupo de danza de otras partes, van a haber distintas actividades, no solo en teatro, en teatro Concepción, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, en Artistas del Acero. Y va a haber danza además en las galerías comerciales. De tal manera que en distintas galerías de Concepción van a haber algunas actividades de danza. Perfecto, me imagino que también tendremos algunas visitas ilustres. Sí, 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 de todas maneras a Paola Laste va a dar una designación especial, una distinción por su actividad ya de 20 años en este campo de la danza. Y que ha hecho mucho porque ha creado, digamos, su trabajo, permitido la formación de distintas artistas que han ido destacando. Un trabajo muy notable. Perfecto, queremos conversar sobre otro tema. La última vez que estuvo usted con nosotros hablamos de cosas no muy agradables, pero ahora ya me imagino más contento con esta aprobación del Teatro Regional. ¿En qué está este proyecto tan emblemático para el Consejo de la Constitución? Bueno, lo más importante es que tiene los recursos asegurados para su construcción. O sea, estamos hablando hoy día de un plazo. Ya no es una eventualidad que se hace, no se hace, no, ahora se va a hacer. El plazo puede ser más o menos, un plazo indeterminado, pero sí va a ocurrir y yo creo que estará listo a principios del 2015, final del 2014. En el 2015, el primer semestre del 2015, según duda, la primera piedra va a ser colocada, si todas las cosas salen como deben salir, a fines de noviembre y principios de diciembre de este año. O sea, ya la construcción va a andar. En este momento hay una serie de trámites administrativos que se están cumpliendo, lo que se llama asignación financiera, digamos, en el sentido de que las instituciones que comprometieron recursos tienen que hacerle la asignación. Luego hay un contrato con el Ministerio de Obras Públicas, con el Departamento de Arquitectura, el Departamento del Ministerio de Obras Públicas, pero que hacen unidad técnica. Hay que hacer una selección de empresas, hay que llamar a concurso ahí con las empresas seleccionadas. Además, se elige la que va a construir, digamos, la que da mayores garantías. Y bueno, eh... Esperaremos la visita del presidente en noviembre de diciembre. Sí, yo creo que sí, porque para el presidente este es un proyecto muy especial. El presidente lo asumió como propio desde hace mucho tiempo y cuando era candidato ya lo comprometió y luego fue una de las tareas de su presidencia sacar adelante este teatro. Y en realidad está tan postregado porque Concepción merecía un teatro de esta naturaleza hace ya mucho rato. Bastante tiempo. Le quiero agradecer en tu entrevista, Juan Eduardo de Quín, por la gentileza de visitarnos nuevamente. Muy bien, gracias a usted. Gracias.